gracias por seguir sintonizando nuestro canal mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte si aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo espero que estéis bien y que dios los siga bendiciendo grandemente ya sabéis que tenemos nueva sección donde vosotros sois los verdaderos protagonistas y también estamos ayudando a 29 niños del semillero guatemala para que tengan sus útiles que ya se los dimos sus zapatos sus uniformes y su mochila para cualquier duda y apoyo podéis escribirme a mi whatsapp y ya sabéis nuestro lema más alegría menos tristeza más positivismo menos negativismo y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad y siempre dejemos esa huella positiva en nuestros seres queridos y por donde pasemos y nunca dejemos de luchar por nuestros sueños con constancia perseverancia y disciplina y puliendo ese don y ese talento que Dios nos ha regalado y ahora sí nos vamos ya al lío de lío Sonia empezará ya este jueves de esta semana sus clases para aprender a leer y escribir como les medio les comenté en el directo de ayer que ya fue el día de ayer lunes con el abogado para que ella se inscribiera y empezara ya esta semana a recibir sus clases el jueves empieza sus clases y ese mismo día el jueves le van a dar el horario de cuántos días tiene que ir y si va a ser por la mañana o por la tarde que va a estar yendo a recibir sus clases el jueves la han citado por la mañana ella va a ir va a recibir su primera clase y le van a dar el horario de las clases y los días que las va a recibir eso a mí me llena de mucha alegría porque y ustedes se preguntarán si tú habías dicho que le ibas a contratar una profesora privada etcétera etcétera si yo lo había dicho pero como hablé con el abogado y el abogado me dijo que era mejor porque a mí la profesora me había dicho que ya sólo le podía dar clases pero no le podía dar un título un certificado que hacía constar de que ya había aprobado primaria entonces el abogado me dice como tenemos un juicio en mayo sería bueno que fuéramos a una institución aunque se va a pagar me dice y tienen que darle para el transporte y todo eso pero se le va a dar un certificado y eso es lo que necesitamos como prueba para el juicio de mayo y entonces yo le dije está bien y también a mí me parece bien que ya tenga una constancia y se vea de que ya ha aprobado la primaria y de que ya sabe leer escribir y de que ya se está poniendo las pilas y de que ya está luchando ya sabéis que si queréis apoyar a sonia me podéis contactar sin ningún problema hoy más que nunca necesitamos apoyo porque como les digo hay que también darle para que ella se mueva para que vaya a las clases lo es la psicóloga también esta semana me lo va a ver el abogado y entonces también a la psicóloga hay que darle para el transporte y todo eso entonces cualquier tipo de apoyo que queráis dar podéis escribirme a mi whatsapp lo digo y lo aclaro a mí no me tenéis que depositar dinero porque a mí no yo no pido ni remesas ni para mí ni en mi nombre ni para terceras personas por mis manos no va a pasar ningún dólar ningún quexal ya lo sabéis y se los estoy diciendo y se los estoy aclarando y entonces a mí me llena mucho de alegría de que sonia ya por fin yo le he dicho tienes que aprovechar porque ahorita que no están tus niños tú te puedes dedicar al 100% a tomar tu terapia con la psicóloga y estudiar así tú aprendes a leer aprendes a escribir y ya por lo menos te vas a poder defender en ese aspecto y ya por lo menos cuando tengas a tus niñas y les dejen alguna tarea y o la maestra les envía algún papel tú ya lo vas a poder saber leer y ya te vas a poder enterar y entonces vas a poder ayudar a tus niñas en sus deberes y todo eso por eso le he dicho métele ganas sigue adelante tú con la frente en alto no te preocupes que se te está apoyando se te está ayudando y lo que tienes que hacer es darnos resultados mostrarte receptiva mostrarte que quieres cambiar que quieres progresar que quieres tirar para adelante y que quieres ir siempre dejándote guiar porque de eso se trata tú eres una mujer tienen tres niños es cierto que has tenido una vida muy dura una infancia terrible ha sufrido abuso ha sufrido maltrato cosa que no debió pasar le digo pero lo pasado es pasado y si se te va a poner una psicóloga es para que también te ayude a sanar todo eso y que tú puedas ya olvidar olvidar en el aspecto no nos la psicóloga no le va a borrar esos pensamientos ni nada las vivencias no se borran pero son ya lo que tienen que hacer es que cuando las recuerden ya no tener ese odio ni ese resentimiento sino quedar todo eso por zanjado y por sanado y por curado así de fácil sabemos que esto no es de la noche a la mañana yo se lo he dicho a sonia con tres o cuatro terapias no me vale mínimo un año o año y medio igual con lo de aprender a leer y escribir le digo yo le digo yo quiero que tú aprendas a leer escribir sumar restar multiplicar y dividir que eso es principal y muy primordial y tú eres joven y lo puedes hacer y se te está echando una mano pues lo normal es que lo intentes que vayas acudas y también hazlo por ti y por tus hijos para que tú también tengas un mejor futuro y también le des un mejor futuro a tus hijos le digo así que esas son tus prioridades eso ahí te tienes que tú organizar con tu tiempo nosotros te vamos a echar una mano espero que también los suscriptores nos echen una mano para darle para el transporte para que ya se mueva porque sabéis que hay en la comunidad de ya no hay nada de eso ya se tiene que mover y se tiene que desplazar entonces para cualquier tipo de ayuda en ese aspecto me podéis escribir a mi whatsapp también ella le quiere pintar la casa dice de color rosado pues yo le he dicho pues te pones tú con algún hermano tuyo nosotros te podemos dar para la pintura van la compra en un día la pintan le digo yo y está porque también hay que ponerle las puertas ya me dieron el presupuesto 4500 que sales van a ser de madera también hay que contratar un electricista para que le ponga electricidad le ponga todos los cables y todo eso a la casa de sonia para que ella tenga luz y entonces también hay que amueblársela entonces todo esto ahí este proyecto le falta no crean que con la casa está todo terminado no hay que comprarle sus camas su nevera su cocina su comedor pequeño y todo eso entonces su ropero y todo eso entonces poco a poco les digo así que si queréis uniros a todo esto podéis escribirme a mi whatsapp sin ningún problema y muchas gracias por todo su apoyo que dios los bendiga grandemente y gracias por apoyar y por estar pendiente de mi canal y a sonia siempre le seguiré diciendo de que en la vida hay que sonreír y que no todo es malo en esta vida que también nos pasan cosas buenas y que también a nuestra vida llegan personas buenas y muchas veces no son de nuestra familia pero son las que nos echan la mano y son las que nos demuestran muchas veces más cariño que nuestra propia familia en ciertos casos no digo que todas estoy hablando de ciertos casos así que nada suscríbanse a mi canal y bendiciones abundantes abundantes